Telemedellín y Leones Fútbol Club han firmado una alianza que pretende mejorar la imagen de las dos instituciones con sus respectivos públicos. Esta alianza irá inicialmente hasta el 31 de diciembre. Telemedellín estará en el pecho de los jugadores de Leones, una alianza de doble vía para las dos instituciones. Para nosotros el apoyo, la difusión, un canal regional que esté al lado de nosotros es fundamental. Nosotros ya tuvimos la experiencia de la A, vivimos con mucho anhelo, con mucha ilusión este segundo semestre para volver a lograr el sueño de regresar a la A ya con la experiencia que tuvimos. Entonces yo creo que va a ser un apoyo fundamental para nosotros. Para el canal, estar pendiente de los equipos antioqueños siempre ha sido una de sus funciones. Ahora con Leones, la relación será más cercana. Y ahora lo que vamos a hacer también es una generación de contenidos extras, contenidos para mostrar todo lo que está haciendo Leones por el fútbol profesional antioqueño, por el fútbol profesional colombiano, que ya tiene jugadores, por ejemplo, de exportación a Italia. Entonces para nosotros es muy importante tener esta alianza con un equipo protagonista, insisto, del torneo de ascenso. Para Leones es un gran paso aliarse con un canal como Telemedellín por los proyectos que tienen a futuro. Nosotros siempre buscamos diversificar, buscamos crecer a todos los niveles, tanto en exposición como en patrocinios, porque sabemos que el día que Dios mediante regresemos a la A necesitamos apoyo de toda la gente, de todo el pueblo antioqueño. Somos el único equipo en el torneo de ascenso antioqueño y con seguridad estaremos muy pronto de nuevo en la A con el apoyo de todos. Desde este fin de semana, Leones lucirá en su camiseta el logo de Telemedellín en todas las ciudades del país de local y visitante.